Guaranchal es el distrito de Otusco conocido como la capital del café en la libertad. El reto de las autoridades locales es incrementar la productividad de este cultivo. Una por el abandono que ha sufrido de parte de los agricultores, por la baja productividad que había y también por el efecto de la minería, que prácticamente buscando más resultados económicos y la agricultura abandonada. Pero nosotros estamos reiniciando con 30.000 plantones. Este año nuevamente vamos a tratar de doblar la cantidad para que así empecemos a mejorar nuestra productividad en café. Guaranchal cuenta con 384 productores de café, lo que representa el 91% de los 421 productores de la región. La Gerencia Regional de Agricultura desarrolla viveros con plantones de la variedad Caturra y Catimor, que se adaptarán al clima cálido de Guaranchal. Lo que estamos haciendo, estamos teniendo una siembra masiva de café, lo estamos iniciando a nivel de la municipalidad con una asociación de productores de tres sectores de Guaranchal. ¿Se busca la industrialización tal vez de este cultivo? Sí, por supuesto. Sabemos que de acá al espacio de tres, cuatro años vamos a estar produciendo de estos plantones que estamos mostrando acá. El agricultor Zacarías Reina Alvarado explicó el proceso de producción del café de Guaranchal. Cuando está maduro, está rojo, así ve, como usted lo ve así. Lo cosechamos en alforjas y luego lo vaciamos en unos sacos y ahí lo llevamos a la parva, que le llamamos a una parva de café. Luego se seca y cambia de color, negro. Después ya se pila en el mortero, se pila en el mortero, luego sale así ve, así con cáscara gruesa. Luego se ventea, se ventea y sale así ve, sale así ve, así. Ya para que se tueste, una callana que hay por ahí, por ahí está la callana. Luego lo tuestan y ya después se muele en el molino y sale esto. ¿Esto cómo se consume? Esto ya se hierve en el tacho un poco de agua y se echa unas dos o tres cucharadas, según la cantidad de agua que usted quiera o según la gente que va a tomar café. El último viernes de agosto se celebra el Día del Café y los agricultores de Guaranchal esperan celebrarlo con buenas noticias para sus cultivos. Gracias.